Muy buenas noches, vamos a comenzar el rezo del Santo Rosario Hoy jueves 22 de junio Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Librenos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Vamos a tener encendido el sirio Para las benditas ánimas del purgatorio Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero Me pesa de todo corazón de haberte ofendido Porque he merecido el infierno y he perdido el cielo Sobre todo porque te ofendí a ti que eres bondad infinita A quien amo sobre todas las cosas Propongo firmemente con tu gracia Enmendarme y evitar las ocasiones próximas de pecado Confesarme y cumplir la penitencia Confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia Amén Señor abre mis labios y mi boca anunciara tu alabanza Ven a Dios y me ayuda Apresúrate Señor a socorrerme Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Vamos a ofrecer este Santo Rosario En reparación por todas las ofensas Que le hacen en el Santísimo Sacramento del altar Para reparar ese corazón sagrado Voy a dejar un momento de silencio Para que cada uno de ustedes pida por sus intenciones Los misterios que vamos a rezar hoy son los misterios luminosos Primer misterio El bautismo de Jesús en el Jordán Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María, Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Sagrado corazón de Jesús En vos confío Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Libranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas Especialmente la más necesitadas De tu divina misericordia Amén Segundo misterio luminoso La autorrevelación del Señor En las bodas de Cana Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre El Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Sagrado corazón de Jesús En vos confío Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas Especialmente la más necesitas De tu divina misericordia Amén Tercer misterio luminoso El anuncio del reino de Dios Y la invitación a la conversión Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre El Hijo y al Espíritu Santo Como haré en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Sagrado corazón de Jesús En vos confío Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Libranos del fuego del infierno Y lleva al cielo Y lleva al cielo todas las almas Especialmente las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Cuarto misterio luminoso La transfiguración del Señor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Ni líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amén Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas Especialmente las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Quinto misterio luminoso La institución de la Eucaristía Vamos a ofrecer este misterio Por las benditas ánimas del purgatorio Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Oh soberano santuario sagrario del verbo eterno Libra virgen del infierno A los que rezamos tu santo rosario Emperatriz poderosa de los mortales Consuelo Ábrenos virgen del cielo con una muerte dichosa Y danos por esa de alma Tú que eres tan poderosa Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Hija de Dios Padre Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Madre de Dios Hijo Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Ay no es cierto Me equivoqué Dios te salve María Madre de Dios Hijo Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Esposa de Dios Espíritu Santo Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad Virgen concebidas sin la culpa original Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti Clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Hea pues señora abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén De pie y los que puedan de rodillas Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo óyenos, Cristo escúchanos Padre Celestial que eres Dios ten piedad de nosotros Hijo Redentor del mundo que eres Dios ten piedad de nosotros Espíritu Santo que eres Dios ten piedad de nosotros Santísima Trinidad que eres un solo Dios ten piedad de nosotros Santa María ruega por nosotros Santa Madre de Dios ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes ruega por nosotros Madre de Jesucristo ruega por nosotros Madre de la Iglesia ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia ruega por nosotros Madre Purísima ruega por nosotros Madre Castísima ruega por nosotros Madre Virgen ruega por nosotros madre sin mancha ruega por nosotros madre inmaculada ruega por nosotros madre amable ruega por nosotros madre admirable ruega por nosotros madre del buen consejo ruega por nosotros madre del creador ruega por nosotros madre del salvador ruega por nosotros virgen prudentísima ruega por nosotros virgen digna de veneración ruega por nosotros virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de la eterna sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual de elección, ruega por nosotros. Vaso precioso de la gracia, ruega por nosotros. Vaso de verdadera devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina llevada al cielo, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Cordero de Dios, si quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios, si quitas el pecado del mundo, óyenos Señor. Cordero de Dios, si quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecia las súplicas que te dirigimos a nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Dios, cuyo Hijo Unigénito nos obtuvo la salvación eterna, por medio de su vida, muerte y resurrección, concedernos a quienes meditamos estos misterios. En el Rosario de la Bienaventurada Virgen María, imitar lo que enseñan y alcanzar lo que prometen por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Por las benditas ánimas del purgatorio. Esta oración, ya les había comentado, pero se los recuerdo, el Señor se la dijo a Santa Gertrudis, para liberar mil almas del purgatorio cada vez que la rezaran. Esta es la oración que nosotros hacemos en cada rosario. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo. Por todas las benditas ánimas del purgatorio. Por todos los pecadores del mundo. Por los pecadores en la Iglesia Universal. Por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. Por estos misterios santos de que el alma recuerdo, te pedimos, oh María, de la fe santa al aumento, exaltación de la Iglesia del Papa al mejor acierto, de la nación mexicana en la unión y feliz gobierno. Que el gentil conozca a Dios, que el hereje va a sus yerros. Que ellos y los pecadores tengamos arrepentimiento. Que los cautivos cristianos sean libres del cautiverio. Goce por tan navegante y de salud del enfermo. Que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio. Y que este santo ejercicio tenga un aumento tan perfecto en toda la cristiandad. Que alcancemos por su medio el ir a alabar a Dios en tu compañía en el cielo, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, el que amas está enfermo, ven y cúralo. Gracias, Señor, por los beneficios recibidos y no conocidos. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Espíritu Santo, dulce huésped del alma, permanece siempre en mi, ya es que yo permanezca en ti. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, así están en mi última agonía. Jesús, José y María, expiren paz con ustedes el alma mía. San José, esposo de María, danos mente limpia, corazón puro. Mente limpia, corazón puro y cuerpo casto. Bendito San José, aumenta nuestra fe. Ave María purísima, sin pecado original, concebida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que pasen muy buenas noches. Dios los bendiga. Y no olviden prenderle una veladora o un sirio. Ay, Dios mío, se me seca mucho la boca, es por eso que a veces se me traba la lengua. Necesito ponerme un vasito de agua. Bueno, no se les olvide ponerles una veladora o un sirio, de vez en cuando, si es posible, diario. A las benditas ánimas del purgatorio, para que les iluminen, para que les ayuden de, pues una luz de consuelo, hacer oraciones por ellas, hacer rosarios por ellas, ofrecer misas, ofrecer sacrificios, ayunos por las almas del purgatorio. Para que pronto gocen en la presencia de Dios. Y no olviden seguir orando por sus familiares que ya fallecieron. Porque a veces caemos en el error de pensar que ya están en el cielo y ya no rezamos por ellos. Y tal vez ellos están esperando nuestras oraciones en el purgatorio. Entonces, acortemos ese tiempo en el purgatorio de ellos, de nuestros familiares, de todas las almas que están ahí. Y también acortemos nuestro purgatorio aquí en la tierra. Vivamos el purgatorio aquí en la tierra. Y ofrezcamos mucho sacrificio, reparemos nuestros pecados, para que si nos toca, pues estar en el purgatorio, porque nada manchado entra en el cielo, pues que no sea mucho el tiempo que estemos ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, nos vemos mañana y que Dios los bendiga. Que pasen muy buenas noches.